Boli, vente, vamos a despertar a tu madre Alice, buenos días ¿Qué pasó? A ver, dilo Hola Boli, hola Boli Vení Boli, vamos a hacer la intro Hola chicos, bienvenidos Bienvenidos a otro episodio de Hey Ariana Buenos días gente, disculpen las fachas Pero bueno, ya saben, me estoy despertando O sea, hello Voy a tratar de hacerlo súper rápido Lo de bañarme, arreglarme y toda la cosa Bueno, obviamente no lo voy a incluir en el vlog Porque ajá, o sea, vinimos a lo que vinimos Gente, focus, o sea, de verdad, focus Y es muy difícil enfocarse con este pequeño Ese pequeño Boli Contrólate, contrólate Ay no, está agarrando al cerdito A ese cerdito le han pasado cosas De verdad, de verdad Ese cerrito, ese cerrito Ese cerdito no ha vuelto a ser el mismo Boli Por favor, no te atrevas a hacer cosas más 18 en mi vlog Boli Oh my gosh Boli Bueno Bájate Boli Bájate Bueno, como les digo Me voy a bañar, me voy a vestir Y bueno, voy a salir porque hoy es sábado Quise hacer el vlog el sábado Porque obviamente no puedo hacer el vlog en un día de trabajo Porque como ustedes saben No puedo grabar en la escuela No puedo grabar a los niños Ni nada de eso Entonces lo voy a hacer un sábado Que es un día pues que hago mi escritura Y dije bueno, voy a hacer un vlog de escritura Que casi siempre me lo han pedido Me han dicho ¿Cómo escribes, Ari? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que haces? Entonces bueno Aquí despertándome un sábado Ahorita me voy a bañar Porque el antojoso de producción Se metió a bañar Y agarró el baño Y me dejó aquí con este hijo Y bueno Me baño Me he visto y lo veo en un segundo Bolix, me mordiste duro Estoy domesticando como sin voz también O sea, de verdad Bolix, que ya Que ya Ay Dios mío Alguien que me salve por favor De este perro loco Perro loco Es un perro loco Es un perro loco Miren la cara de loco que tiene Oigan, por cierto Ahora que lo pienso Yo creo que en mi canal de YouTube La gente no conoce a Bolix Bueno, les presento a Bolix Este es mi perrito Bolix Stop it Pero bueno Bolix robándose el show del vlog ¿Qué les puedo decir? Bueno, les presento a ese es mi perrito Se llama Bolix Volvimos gente Estamos de vuelta Ya me bañé Ya estoy lista Ya estoy súper vestida Nos vamos a escribir Les cuento cuando me vaya al carro Y bueno Para esta ocasión No me gusta maquillarme los fines de semana Pero bueno Me eché fue la cremita del protector solar Porque ajá Siempre protegida Muy bien protegida O sea, se loco Y un labial Yo siempre les digo O sea, si ustedes no se quieren maquillar Pónganse un labial fuerte O sea, de verdad Uno luce maquillado Aunque no esté maquillado O sea, de verdad Que es una magia Que no puedo explicarles O sea, en serio De verdad Recomendaciones de Ariana Pero eso es la gerencia Bueno Nos vemos chiquitos Nos vemos Esta soy yo Seduciéndolos con mi cabello Bueno gente Estas son las cosas Que llevo conmigo para escribir Obviamente era el apto Primordial Llevo mi agenda Porque ahí tengo que ver Todas las fechas Y todas las cosas que tengo que hacer Llevo mi pequeño journal Que ahí escribo cositas Y me provoca escribir De qué está pasando con mi vida Etcétera Para relajarme Siempre tengo que tener Un lapicero negro O sea, siempre Yo sé Aquí tengo un montón Porque aquí van bastantes Pero a veces saco los negros Y no me doy cuenta Entonces siempre me aseguro De llevar un lapicero negro Porque casi siempre Las cosas que hago Las necesito hacer con negro No sé Y obviamente los airpods Porque soy el tipo de escritor O escritora Pues que escribe con música Y por último Pues un abrigo Porque como ya saben Soy súper friolenta Y pues Incluso en los cafés Que casi no ponen el aire acondicionado Igual me da frío Entonces este es el pack Obviamente el cargador de la laptop El cargador de todo Ya está metido allá En aquel bolsito Que por cierto Miren Este bolso está en las últimas O sea, está más allá que acá Pero es que no Es que lo amo Porque es súper práctico Meto las cosas ahí Está, cierro y listo Se acabó Es que ni siquiera le sirve el cierre Miren Pero yo no puedo let go Como dice producción Es que no let go De nada O sea, de verdad Pero bueno Bueno gente Saliendo Saliendo Bueno gente Aquí mientras Espero mientras se calienta Un poquito el carro Aunque no creo que lo necesite Porque con el sol Que está haciendo Está horrible Pero bueno En fin Ahorita voy a pasar por comida En Chick-fil-A Y voy a pedir un sanduchito de pollo Porque creo que es algo muy importante Que quiero comentar Pues como escritor Bueno A todos los que escribimos Y etcétera Que alimentarse bien Tomar mucha agua Y toda la cosa Es bastante importante Para escribir Yo sé que obviamente Es bastante importante Para todo Pero en lo que me refiero A escribir Es que a veces creo Que aun cuando uno escribe Se distrae mucho Y no come bien O no toma suficiente agua O se aguanta las ganas De ir al baño Por estar escribiendo O sea Tenemos que también Cuidarnos mucho Pues a nosotros mismos Cuando estamos en este proceso Yo sé que el proceso creativo De verdad Uno a veces no lo quiere interrumpir Pero es muy importante comer Porque esto fue algo Que yo descuidé un tiempo Y casi siempre Cuando uno va a los cafés Pues en los cafés Venden café Entonces siempre era café Y toda la cosa Y pues bueno Mi mamá me dijo algo Que tiene muchísima razón Pues cuando uno escribe Está usando pues el cerebro El cerebro pues Necesita su energía Necesita su glucosa Necesita que todo Esté funcionando bien Para que uno pueda Pues estar bien Entonces yo ahora Lo que hago Es que me aseguro siempre De comer Antes de ir a cualquier café O sea O de pasar buscando comida Hérmela comiendo en el camino Y llegar allá Pues ella ya me tomó el café Y toda la cosa con agua Porque acuérdense Que el café deshidrata un poco Porque creo que es un diurético Creo que esa es la palabra Entonces pues traten De tomar bastante agua Si están tomando café Porque el café Pues los va a dejar Secos Eso no es la palabra Pero bueno Sí, sí me entienden ¿No? Entonces bueno Ese es consejo de salud De Elena Godoy Ya saben Alimentarse bien Tomarse su cafecito relax Pero también tomar mucha agua Mientras estamos en este proceso Y bueno Yo ahorita paso por la comida Gente O sea ya Dejan la plaza ir a Elena Ya Por favor Bueno gente Estoy aquí estacionada Porque ya tuve Mi primer fail Total Porque obviamente Soy Ariana Godoy Y no me va a hacer un vlog Sin que fallara algo Por Dios O sea ¿Qué clase de universo Paralelo sería eso? Paralelo Ya no sé ni hablar ¿No? Pero bueno En fin El punto es que Tuve que pararme Estacionarme Literal Porque me quedé Sin memoria En el teléfono O sea Tuve que empezar A borrar videos Desde el año De la yuca Que tenía ya Por allá Viejísimo Porque es que Yo no borro nada De verdad Que tengo problemas Pero bueno Aquí ya Ya se pudo Entonces les voy a mostrar La comidita Aprovechando que estoy estacionada Porque obviamente No puedo grabar Mientras manejo Al menos que lo ponga allá Y graba solamente Lo del frente Entonces bueno Aquí les doy Pedí pues Una hamburguesita De pollo Con papitas Y obviamente Agüita Y una bebida Pero bueno Yo sé O sea Yo sé Que les di O sea La chachara De la salud Y obviamente Esto es comida rápida Obviamente Esto no es saludable Pero bueno A lo que puedo acceder Por ahora Porque Como ustedes saben Pues Produz Cocina los días de semana Entonces Él declaró Que los sábados Y los domingos Eran su día libre Entonces nadie Quiere cocinar en la casa Un sábado y un domingo Pues entonces toca sacrificarse Uno comiendo Aparte Nosotros no comemos comida Así de la calle En la semana Entonces como que El sábado Es como el día Así de como que bueno Nos podemos permitir Comer pues Algo fuera ¿No? Entonces Me iré comiendo Mi hamburguesita En el camino Que tampoco deberían hacerlo Porque uno No miren Pero es que Yo soy un fracaso total ¿No? O sea Yo diciéndoles aquí Que la salud Que toda la cosa Y estoy haciendo Todo lo contrario A lo que tendría que hacer O sea De verdad O sea Tampoco hagan esto ¿No? Pero bueno Tampoco manejen Y coman al mismo tiempo Pues obviamente Por cuestiones de seguridad Y pues que Pues que Es que uno no come bien Si uno va manejando Porque o sea Uno tiene que comer sentadito Su comidita Poco a poco Pero bueno señores Esto es una ocasión especial ¿Ok? Déjenme explicarme ¿Ok? Es porque voy en el camino Entonces quiero llegar allá Y pues obviamente No voy a llevar comida al café Porque van a decir Esta viene a comer aquí O sea Hello Entonces pues bueno Esto es una ocasión especial Por favor Entiéndanme Entonces bueno Ya saben Comida Todo tipo tranqui Coman en su casita Se van a donde tienen que ir O si ustedes escriben En su misma casa Porque yo también lo hago O sea muchísimo Sobre todo ahorita Con lo de la pandemia Pero bueno Háganlo en su casita ¿Ok? O sea No entendí el consejo Me fui O sea Estoy all over the place Este consejo no se entendió Pero bueno El que entendió Entendió Ya Ariadna al punto Vámonos a escribir Que este es un blog de escritura No un blog de salud Ni de locuras tuyas O sea de verdad Nos vemos allá Yummy Bueno gente Ya comí Ya llegué acá Estoy frente a Nora's Ya les voy a mostrar ahorita el café Y bueno Como ustedes saben Este café Fue Este café Actually Este café Es el que salen A través de la lluvia Que se llama Nora's Café O sea Porque de verdad Ariadna No es que me gusta crear A veces que Como les digo O sea lugares reales Me gusta inspirarme En lugares reales Porque siento que puedo Describirlos mucho mejor Y puedo sentir ese aire Cuando estoy haciendo escenas En ese lugar No sé si me explico Entonces obviamente No todo el tiempo Tenemos que usar lugares reales Pero si es algún tip Que recomiendo Porque siento que Que uno que lo ha vivido Pues puede describirlo mejor Porque de verdad En vez de inventarte algo Claro que está bien También inventarse algo Totalmente de la nada Pero me gusta mucho Crear Esos lugares Que ya existen O sea Como que No sé No sé Esa es una vaina mía Una vaina rara Porque es que yo soy rara Gente de verdad Yo soy rara No crean que No El blog de escritura Ariadna O sea Los super tips No de verdad Yo soy super loca Gente Soy super loca Para escribir Soy super loca Para lo que me sale Entonces De verdad que no es Un super consejo Pero si de verdad Que Obviamente tampoco Es que tienen que usar Exactamente el nombre Del lugar y todo Como yo Siempre yo Nunca y yo Pero bueno Si hay un lugar Que les inspire Pues lo pueden usar Y le cambian Y le ponen su propio nombre En el libro Pero que usen La inspiración De un lugar real De verdad que Ayuda muchísimo Por lo menos A mí me ayuda muchísimo Entonces bueno Se les dijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente Ha llegado la hora De escribir Casi no me escucharán Aquí no Por el tapabocas Pero bueno Les puedo decir No me lo puedo quitar A menos que me vaya A echar un traguito A mi café Uy este pelo Sájelo Pero bueno Ya está lista Estamos listas Con la compu Y bueno Hoy específicamente Obviamente Vine este café A escribir A través de la lluvia Porque Aquí está mi cafecito Siempre me pido Un latte Con leche de almendras Porque Resulta Que la leche completa Pues ahora Me hace tener Como unas reacciones Todas raras Ahí Y me cae mal No sé si a ustedes Les pasa O sea Que antes Podían consumir leche Completa De un día Para otro La vejez Que dijo Me estoy poniendo bien Antes podía tomar leche Normal tipo tranqui Y ahora no Ahora me da de todo O sea Pero que Lo puedo decir Bueno Empezamos gente A escribir Bueno Como les digo O sea Para escribir Obviamente Hablo el documento Y toda la cosa Pero yo soy De los escritores O las escritoras Pues que no pueden Escribir sin música Entonces necesito Tener música Casi a todo momento Mientras estoy escribiendo Algunas escenas Que sí puedo Que necesito Estar completamente En silencio Como para escribirlas Que son escenas Pues súper profundas Pero del resto Casi siempre tengo Una canción O un soundtrack Que es lo que me motiva A escribir ese capítulo Así que bueno Aquí vamos Oigan De verdad Que yo tengo una maldición Cuando voy a grabar Vídeos de YouTube Los AirPods No se quisieron conectar O sea Ni a la computadora Ni al teléfono Ni a nada Por eso es que Uno siempre tiene que confiar En la vieja confiable El cablecito El cablecito No te va a fallar jamás O sea Que vivan Los audífonos de cable No te va a fallar jamás No te va a fallar jamás No te va a fallar jamás Bueno gente Ya terminé De escribir Bueno casi Casi termino Dos capítulos De atrás de la lluvia Porque bueno Estaba escribiendo El capítulo 10 Y oh my god O sea Escribir más 18 En un café Es otro nivel de rockstar De verdad que De verdad que me pasé Porque es que siento Que hago caras Y todas las cosas Y no Ahorita no sé Si me vaya para la casa O vaya para el Barnes & Noble Que queda cerca de la casa Porque quiero terminar el capítulo Pero tengo hambre Tengo hambre Prioridad de chiquita O sea Estoy aquí ¿Desde qué hora? Bueno son las 5 y 20 Yo llegué aquí Como a las 12 Como a la 1 O sea 5 horas escribiendo Dos capítulos O sea ¿Qué les puedo decir? Y escribir es fácil ¿No? Súper fácil Hola de nuevo gente Este es el final del vlog Y tengo que confesarles algo Ustedes saben que el último video Que grabé Venía en el carro ¿No? Entonces mi mamá me llamó Y me puso a hablar con mi mamá Eso fue un show Y llegué Y o sea Han pasado horas Y a mí se me olvidó Que yo estaba grabando un vlog Y no he hecho más videos Güey O sea Ay no Qué vergüenza Soy lo peor Pero bueno Después de escribir ahí Se supone que me iba a ir a otro lado Y me puse a hacer otras cosas Así que bueno Ahorita me voy a ir a cenar con Produ O sea Alta seducción Y bueno Ya así termina mi día No creo que Que vloggué más Pero bueno gente Disculpen que esto haya sido un fallo Porque de verdad que se me olvidó Que estaba grabando un vlog O sea Soy lo peor De verdad Es que soy lo peor Bueno Besitos Los quiero Eww Y Y ¡Gracias!